¿Qué hubo? ¿Cómo vamos amigos? Mi nombre es Luis Sanaya y le doy la bienvenida y el inicio de este video desde esta hermosa ciudad, la ciudad de Bogotá. En este momento me encuentro en el aeropuerto El Dorado, porque desde aquí vamos a iniciar nuestra aventura hacia Lima, Perú. Sí, señores, es mi primera vez que voy a salir del país, entonces tengo el pasaporte recién sacado, lo saqué hace como cinco meses, estaba virgencito, no tenía ningún sello. Pero ahorita pues acabo de pasar migración a Colombia y me le acaban de colocar el primer sello de salida del país, pues todo bien está en migración. Lo único que me quitaron fue un Listerine y un champú porque no cumplía con el reglamento de líquidos, creo que no se puede llevar superior a 100 milímetros en líquido, entonces por eso fue que me lo retuvieron, estoy muy contento por el inicio de esta aventura, además este es, como lo había dicho, es mi primera vez que salgo del país, entonces estoy muy contento además por eso y por eso quiero documentar todo y hacer un vlog sobre todo esto. En este momento ya estoy ingresando al avión en el pasillo, acá ya tengo el cuelito y el pasaporte colombiano, estoy muy contento, de verdad. Me siento orgulloso de todo lo que he logrado porque es que siempre he admirado todas las aventuras que habían hecho los youtubers y hoy pues estoy apenas iniciando la primera y espero que de verdad sea mucha aventura más, entonces quiero que me acompañen. Bueno, ahorita estamos buscando nuestro puesto, nos tocó el 36L. Listo, ya estamos aquí acomodados, miremos nomás esta vista. Bueno, ya llevamos como una hora de vuelo más o menos y yo creo que vamos que es un día por Ecuador. La aerolínea nos acaba de dar ya el primer refrigerio, el primer peruano, una galleta de kilómetro y también pocas peruanas. Son igualitas de colombiano que también está el letrero de alto continuo, gracias a un poquito. Nomás analicen las tierras ecuatorianas porque todavía no estamos llegando a Perú. Más de como hora y media, bueno, todavía. Estas son las primeras impresiones de Nino, hermosos de muelle. Bueno, lleno de tierra, en más bonitos de Santa Marta. Ok, oficialmente me encuentro en las tierras peruanas, en la tierra de los caucitas. Tuve que pasar por Migración Perú, pero eso fue sencillo. Desembarqué el avión, caminé, hice unas preguntas, cuánta noche me iba a quedar, dónde me iba a quedar. Y ya, me colocaron un sello peruano que era perropeño. Entonces, ya tengo el sellito, mira. El sello es púrpura, ahí está. Por tres días voy a estar aquí en Perú. Y entonces también hice el cambio de moneda. Cambié 300 mil pesos colombianos. Yo sé que no me voy a gastar todo eso, pero eso va a ser el cambio de moneda cuando me vaya a ir otra vez para Colombia. Llegó un cambio de moneda, me dieron 193 soles. Eso es suficiente para pasar los tres días. Además, el pasaje económico ahorita que salga acá del aeropuerto voy a cruzar para tomar el transporte público. Me dieron las indicaciones de cómo llegar a Gamarra, que es la localidad donde me va a quedar. Y que el transporte vale alrededor de un sol y medio. Acá hay dos soles, entonces de esta moneda me tiene que dar el cambio. Entonces, nada más. Les voy a continuar contando ahorita cómo va la travesía hasta llegar al hostal. Bueno, les voy a enseñar el hostal donde me estoy quedando. Aquí es donde me va a quedar las tres noches que voy a estar aquí en Lima. Entonces, acompáñenme a hacer un room tour del hostal. Bueno, esta es una habitación con seis camas compartidas. Ahí está la mía. Ya tengo aquí el computador cargando y el celular. Los ventiladores. Este es el baño. Aquí está el trono. Pues, la ducha. O sea, el compaño normal. Nada de problema. En la mano, sí, el dispensador de jabón y un espejito. Entonces, este es el outfit con el que viene a Lima. Tenis comprados en pata. Pantana Rodko y camiseta de Laila. Junkins, baby. Ahora les voy a enseñar uno de los lugares que más me gusta del hostal, que es el mirador. Y está en la parte de arriba. Les voy a enseñar el mirador. La parte de la localidad de Gamarra Angélica. Hacia allá queda la costa. Los lugares turísticos de Lima están hacia ese lado. Este lado, pues, es como la localidad donde vive la gente. Normal. Apenas está en construcción, está en desarrollo. Hacia allá están las casas y tierra. Porque se parece un desierto por estos lados. Y hacia allá, pues, más montañitas. Y aquí están las mesas donde nos sirven, pues, el desayuno. El de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, ya para finalizar el video. Espero que les haya gustado. De que le den like. Se suscriban a mi canal de YouTube. Y, pues, nada. Esto es lo que quiero empezar a hacer. Quiero empezar a crear contenido en YouTube. Mientras me desvuelvo un poco más en la cámara. También quiero hacer gameplays y blogs similares a esto. Contenido para TikTok. Y contenido de Reels para Facebook. Entonces, muchas gracias por haber visto el video. Y les deseo lo mejor.